Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este canal, yo soy Eduardo, su servidor Estás en Metal Release y te doy la bienvenida a un nuevo video en esta sección de 5 canciones de En esta ocasión nos toca hablar sobre una banda que hace mucho que no escuchaba En estos días me dediqué a escuchar esas bandas que he tenido un poco en el olvido Y revivir esa sustancia, esa dosis de muy buena música a cargo de bandas con las cuales yo empecé en este ramo del metal Una de ellas es Satariel, este es un proyecto sueco de death metal melódico formado por ahí en 1993 A cargo del señor Park Johansson, quien es el vocal y líder de este proyecto Una banda que yo atresoro con mucho cariño porque fue una de las primeras que yo conocí Y me indicaron el camino a seguir en esta rama del metal Así que ponte en tu asiento, corre por la botana, mantente en este video Que empezamos con estas 5 canciones de Satariel En el puesto número 5 retrocedemos un poco en el tiempo Por ahí en el año 2005 cuando Satariel publicaba un material de nombre Hydra Un material fenomenal de pies a cabeza El mejor material sin duda de Satariel en toda su pequeña discografía Y de ahí se desglosan muchas canciones excelentes Y una de ellas es The String Rise Una canción muy melódica, muy dinámica Una canción que tiene ese equilibrio perfecto entre potencia y melodía Y qué decir de la voz gutural que bueno es sumamente penetrante Junto con las voces limpias Una dosis perfecta de death metal melódico por parte de Satariel En el puesto número 4 retrocedemos un poco más en el tiempo Por ahí en el año 1998 Cuando Satariel traía un estilo un poquito más fuerte, más oscuro Con un álbum Lady Lost Lilith El primer material de estudio de esta agrupación Un material que lució por esa atmósfera oscura Y ese sonido tan penetrante y fuerte que tenía para la escena De este material hay muchas canciones que son rescatables Y una de ellas sin duda es Four Moons Teal Rising Una canción mega potente, una canción bestial por sí sola Y un material que no estaba tan apegado al death metal melódico Más que nada parecía un death metal un poco más oscuro y más fúnebre Sin lugar a dudas una canción excelente En el puesto número 3 volvemos a dar un paso adelante En la discografía de lo que es Satariel Con su EP de nombre Chifra por ahí del año 2007 Un EP que contiene temas de mucha calidad Una de ellas es Slytherin Una canción formidable de pieza a cabeza De nueva cuenta podemos disfrutar de esa dosis de melodía y potencia Conjugada con el estilo propio de la banda Una canción altamente recomendable para todos los amantes de death metal melódico En el puesto número 2 El trabajo más reciente que tiene este proyecto de Satariel Por ahí del año 2014 De nombre White Ink Chopper One De este material no fue tan bien recibido Creo que es uno de los materiales un poco más flojos de la banda Pero sin caer en el aburrimiento Sin embargo caen muy buenas canciones de este material Y una de ellas y la que más me gusta de este álbum es Diamonds Un track que también concilia más bien esta esencia del death metal melódico Pero agregando ese estilo potente y oscuro Que ha regresado a la banda al menos en este material Si tú quieres escuchar esto Es sumamente adictivo Y es una muy buena canción que te puedo recomendar En el puesto número 1 Tenemos una canción que lleva por nombre The Climb Esta canción pertenece por ahí al álbum del 2002 De nombre Phobos and Damons Un material de igual forma Donde se había reflejado a un Satariel Un poquito más fúnebre, más potente Tirándole casi a un Black Death Metal Por ahí Y bueno, un material que también lució en su tiempo Y creo que es uno de los materiales que también Tiene mucho que decir dentro de la discografía de Satariel Una canción que habla por sí sola Mucho poder, mucha potencia Tiene todos esos arreglos armónicos, melódicos Conjugados con ese toque fúnebre Y ese toque de oscuridad Que hacen muy buena esta canción Así que sin lugar a dudas otra canción excelente Y porque estoy de buenas Y porque me nace compartirles con todos ustedes Este tipo de proyectos, este tipo de bandas Otra canción que puedo agregar yo a esta lista Como toque extra para este video Sin lugar a dudas es Biju Angel, Biju Beast Esta canción la podemos encontrar de nueva cuenta En el álbum Hydra del 2005 Que pedazo de canción en verdad Es una canción muy buena Muy melódica, armónica Con una estructura musical muy completa Y que decir de la voz limpia Que se presenta durante toda la canción Con los coros Es magnífica Todo el álbum Hydra es una joya Y esta es una canción representativa de este material Sin lugar a dudas una excelente canción Y así es como llegamos al final de este video Amigos míos Espero que les haya gustado Que haya sido de su interés Hayan conocido una nueva banda Y hayan pues se hayan informado Acerca de los gustos de su servidor Escríbeme en la parte de abajo Si ya conocías este proyecto Si ya tenías noción de él O si es una banda nueva totalmente para ti De todas maneras En la parte de la descripción Te dejaré algunos de los temas Que mencioné en este video Para que te des cuenta De lo que es Sotorial Y puedas hacer tu conclusión De este video Así que por mi parte Ha sido todo Muchas gracias por ver este video No me queda más que Agradecerles el hecho De que estén conmigo Acompañándome video tras video Es un orgasmo para mi Que ustedes estén Pues en este canal Y formen parte de esta familia Que es Metal Release Suscríbete a este canal Activa la campana de notificación Únete a todas mis redes sociales Y nos estaremos viendo En otro video Cuídense mucho Que estén muy bien Hasta la próxima ¡Gracias!